Este es el Redmi Note 8 Pro y vamos a ver si te conviene tenerlo aún para este 2023 y si quieres cambiarlo, ¿cuál sería una buena opción? Este es mi querido amigo y el mejor de los teléfonos que siento que he tenido, el Redmi Note 8 Pro. A la fecha lo sigo teniendo y me sigue gustando bastante, pero si tú tienes este teléfono para el 2023 aún es una buena opción, pues ahora vamos a verlo. Este es un teléfono bastante bonito, personalmente me ha gustado mucho, en el diseño me parece mucho mejor que el Poco X3 NFC o Poco X3 Pro. Y lo primero que vamos a hablar de este teléfono es un poco recordar las especificaciones que tiene. La pantalla de este teléfono es de 6.53 pulgadas, una pantalla bastante decente, de todas maneras recordemos que viene con una tecnología LCD IPS, no es una pantalla AMOLED, así que si das el cambio vas a tener que cambiar por una pantalla AMOLED o una pantalla OLED, no vas a tener un upgrade si vas a cambiar por una IPS nuevamente. Luego en las cámaras que este teléfono tiene, su cámara principal es de 64 megapíxeles, un sensor de Samsung que me parece todavía bastante bonito. Me gustan mucho sus tomas, sobre todo cuando activas el modo HDR. A este teléfono vas a sacar el mayor provecho de sus cámaras cuando activas el HDR. Es obligatorio tener activo el HDR en este teléfono para que veas la diferencia. No necesitas una Gcam si es que activas el HDR en el Redmi Note 8 Pro. Luego tiene una cámara gran angular de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y finalmente una cámara de profundidad de 2 megapíxeles más. Era normal en el tiempo en el que salió este teléfono. Por cierto, su cámara de selfie es de 20 megapíxeles, así que sigue siendo una muy buena cámara, bastante aceptable. El procesador que este teléfono tiene es un procesador de Mediatek, el Helio G90, que para mí fue un gran salto en los procesadores de Mediatek. Recuerdo que cuando salió este teléfono, todo mundo se quejaba de que por qué la versión Pro del Redmi Note 8 viene con un procesador de Mediatek. Sin embargo, cuando empezaron a salir las pruebas de rendimiento, todo mundo se quedó en silencio, ya que este procesador realmente es muy bueno. Fue un gran salto en la gama media. Sin embargo, tiene por ahí su pequeño handicap, que calienta un poquito más de lo normal, pero recordemos que es una primera generación de un gran salto de procesadores. Luego, lo que podemos hablar también, chicos, es que en el caso del sonido, este teléfono solamente tiene un altavoz en la parte de abajo, no tiene altavoz estéreo. Era normal en los teléfonos de gama media del 2019, así que no nos preocupemos. De todas maneras, su sonido es bastante bueno. Ahí les voy a dejar un clip para que lo puedan escuchar y recordar qué tal va este Redmi Note 8 Pro. ¿Y qué tal te pareció el sonido? Siento que está bastante decente. Se escucha bastante bien, sobre todo para el precio y para el año en que este teléfono fue lanzado. Muy bien, esas son sus características en general, chicos. A mí me gusta mucho, mucho su diseño y me gusta mucho que tenga el lector de huella en la parte de atrás. Si bien es cierto, no te permite utilizarlo cuando está recostado sobre una plataforma, sobre una mesa, sobre una silla, sobre tu cama, etc. Sin embargo, es bastante cómodo en otro tipo de situaciones. Cuando lo estás sacando del bolsillo, rápidamente puedes presionar el botón sin ningún problema. No obstante, cuando tienes el lector de huella al costado, siento que se ve bastante incómodo. Y de todas maneras, si es que lo tienes sobre alguna superficie, puedes utilizar el lector de rostros que va bastante rápido y bastante bien en este teléfono. Este procesador, chicos, vamos a hablar un poco del rendimiento de experiencia de usuario. Aún a la fecha sigue siendo muy buena opción, ya que puedes utilizar tus aplicaciones sin ningún problema. Por ejemplo, aplicaciones de edición de imagen, de edición de video e incluso juegos y juegos bastante pesados. Aquí he utilizado últimamente el Gambao sin ningún problema. Calienta lo normal. Y luego he estado utilizando también el Genshin Impact que ahí ustedes van a ver algunas imágenes, algunos clips y va bastante bien. Si bien es cierto, no lo vamos a utilizar en la máxima resolución. Recordemos que es un teléfono del 2019 y estamos hablando de su uso para el 2023. Ya han pasado algunos añitos. No vas a utilizar en la máxima resolución y también quizás por allí te caliente un poquito más de lo normal. De todas maneras, siento que es bastante jugable. Puedes tú jugar sin ningún problema. Recuerda que si puedes levantar el Genshin Impact, significa que puedes levantar cualquier aplicación. Hoy en día, este juego es de más de 19 GB y con el Redmi Note 8 Pro, un teléfono del 2019, puedes jugarlo sin ningún problema. Y eso en cuanto a los puntos buenos. Creo que hemos hablado bastantes cosas buenas del Redmi Note 8 Pro. Su carga es de 18 watts. Por ahí es una carga rápida para la fecha en que este teléfono fue lanzado. 18 watts es bastante aceptable en el 2019. Su batería es de 4,500. Si bien es cierto, la batería no duraba mucho y calentaba un poquito más de lo normal este teléfono, quizás sean los dos puntos en contra más grandes de este teléfono. Porque por lo demás, este teléfono va bastante bien. En pantalla, en sonido, en cámaras, en procesador, en sus lectores de huella o de rostro, va bastante rápido. Sin embargo, ahora vamos a responder esta pregunta. Fersa, ¿lo puedo tener en este 2023? Depende, chicos. Si tú quieres comprarte un teléfono, sinceramente, el Redmi Note 8 Pro ya no es una buena opción. Tienes que comprar un teléfono más actual. Porque este teléfono ya no va a tener actualizaciones. Yo tengo el Redmi Note 8 Pro y la última versión de MIUI que tengo es MIUI 12.5. Ahora ya tenemos en el mercado el MIUI 14 y este teléfono no lo va a tener. Además, para poder cambiar de ROM en teléfonos con MediaTek es un poco más complicado y un poco más de riesgo que en los teléfonos con procesadores de Qualcomm. Así que piénsalo bastante bien. Y eso no solo en la capa de personalización, sino que también en la versión de Android. Ya que este teléfono viene con Android 11 y ya tenemos en el mercado Android 13 y este teléfono tampoco va a actualizar. Así que son cositas que vamos a tener en cuenta que este teléfono ya va a carecer debido al año en el que fue lanzado. Ahora, si te quieres comprar, entonces decimos que no es una buena opción. Pero si tú ya lo tienes y no tienes la oportunidad de poder cambiar un teléfono, pues quédatelo porque este teléfono sigue siendo bueno. No vas a tener actualizaciones, pero sí vas a tener un teléfono bastante estable aún a la fecha. Yo sigo queriendo este teléfono bastante. Es de mis favoritos. Ahora, Fersa Bala, si tengo el Redmi Note 8 Pro y quiero cambiar, ¿es una buena opción cambiar por el Redmi Note 9? No, definitivamente no es una buena opción cambiar ni por el Redmi Note 9, ni por el Redmi Note 9S, ni por el Redmi Note 9 Pro. Entonces, Fersa Bala, cambio al Redmi Note 10. Tampoco es una buena opción cambiar al Redmi Note 10. Quizás ya sea una opción a pensar si es que quieres cambiar por el Redmi Note 10 Pro. Ese sí puede ser un buen cambio. Vas a tener un procesador casi a la par. No veo realmente un salto enorme entre el Redmi Note 8 Pro y el Redmi Note 10 Pro en cuanto a rendimiento. Sin embargo, si vas a tener una mejora en cámara, ya que el Redmi Note 10 Pro tiene un sensor de 108 megapíxeles, tiene pantalla AMOLED, tiene sonido estéreo, tiene una carga mucho más rápida que esta. Creo que el Redmi Note 10 Pro tiene una carga de 33 watts, mientras que este teléfono tiene solamente de 18. Fersa Bala, entonces sería una buena opción cambiar al Poco X3 Pro. Al Poco X3 Pro sí sería una buena opción siempre y cuando solo te interese el rendimiento. Porque luego en cámaras siento que el Redmi Note 8 Pro y el Poco X3 Pro no tienen un gran salto, no tienen una gran diferencia. El Poco X3 Pro tiene una cámara de 48 megapíxeles, mientras que este tiene de 64. Si bien es cierto, el procesado puede ser un poco mejor, de todas maneras no hay un gran salto. Además, el Poco X3 Pro tiene una pantalla IPS LCD igual que esta. No vas a tener un gran salto. Si vas a cambiar, cambia una AMOLED. Entonces, ¿por qué teléfono podría cambiarlo? Si estás pensando a cambiar tu Redmi Note 8 Pro, quizás una buena opción sea el Redmi Note 11 Pro porque vas a tener más actualizaciones o quizás puedes esperarte un poquito a tener el Redmi Note 12 o 12 Pro. Piénsalo bastante bien si es que vas a cambiar el Redmi Note 8 Pro. No te recomiendo por la serie del Redmi Note 9 ni por la serie Redmi Note 10 ni tampoco te recomiendo el Redmi Note 11 así a secas. Siento que este teléfono es más potente. Quizás en el Redmi Note 11 vas a tener una pantalla AMOLED, sonido estéreo, o una carga más rápida pero en procesado este va mejor. Así que piénsalo, piénsalo bastante bien. Si vas a cambiar este teléfono y vas a cambiar por un gama alta no hay ningún problema. Un poco F4, un poco F4 GT sería espectacular pero si todavía no puedes comprarte uno de estos teléfonos puedes esperarte un poquito más y piensa bien por cuál cambiar. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.